¡Gaspar! ¡Gaspar, deja la chamba! ¡Olvídate de la chamba! Hay cosas más importantes en este momento. ¿Para qué soy bueno? Tienes que robarte una bicicleta. Ya, Gaspar, entonces tú llegas y le dices... ¡Fraquita! La bicicleta o la vida. Entonces yo voy a decir... ¡Auxilio! Yo llevo, llevo, llevo... ¿Qué está pasando acá? Entonces tú agarras, te armas... ¡Oh, qué fue, Mau! Y me tiras un puñete con la mano derecha, ¿ya? Entonces yo, ¡Fra! La voy a esquivar. ¡Párate, Pe! ¡Vamos a hacer la coreografía, Pe! Si no vas a ni mala. Mira, por última vez te estoy diciendo... ¡No va a funcionar, Joder! ¡Aparte tengo trabajo! ¡Puede, me peca más! ¡Vale, levante, levante, levante! ¡Vamos a hacer la coreografía! ¡Cuánimo, cuánimo! Entonces, quedamos, ¿no? Me dices toda esa madrina... Te respondo... Me tiras el puñete. ¿Y las puñetitas? ¡Ahí está! Yo lo esquivo. Entonces tú sacas tu desarmador. Ahí dice el preciso momento. Sacas el desarmador y me dices... Ya perdiste causa. No, Pe, con ánimo, Pe. ¡Ya perdiste causa! ¡Esa es la idea! Entonces yo darro, te miro a los ojos para que te distraigas y... ¡Puah! ¿Me entiendes? Acá hay el desarmador. Y en ese instante con esta misma, mamá, escúchame. Me metes otro puñete. Y yo hago esto... ¡Ah! ¡Me esquivo! ¡Esa, esa! Y entonces tú te quedas así, yo me veo como desprotegido. Yo te chapo el cuello. Y te hago, Pe, una llave así de la DFC. ¡Déjala, desgraciado! Ya fuiste, ya. Entonces agarras y te arrancas, Pe. Entonces ya ella va a venir y me va a decir... ¡Gracias, juez! ¡Me salvaste! Y ahí me abraza y... ¡Cucha, Pe. ¿Qué tal? ¿Lo vio, Pe? ¿Estás bien, o no? ¿Será? Pe, una más, una más, una más, una más. Una más, Pe, una más. Bueno, está. ¡Ah! ¡Esa es más rápido! ¡Pah! ¡Eso! ¡El otro! ¡Oh! ¡Ya! ¡Ven, pa' acá! ¡Mi cumbia! ¡Mi cumbia! ¡Mi cumbia! ¡Juel, no va a venir! ¡Mejor vamos ya! Tranquilo, sí, va a venir. Mi abuelo me ha dicho que le ha mandado por acá con un pedido. Tú tranquilo. ¡Ahí viene! Mire, como hemos quedado, ¿ah? Al pie de la letra, por favor. Tú, tú, al pie de la letra. Ya, ya, ya. ¡Ya, párate ahí! ¡Párate ahí, párate ahí! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡La bicicleta todavía! ¡Ya, ya, ya! ¡No, cálmate, cálmate nomás! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está! ¡Bárrala, bárrala, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Y esto, como siempre, queriendo llevársela fácil. ¡Ay, ay, 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 por favor! Le estás haciendo doble de malhechor, déjalo ya. ¡Que le duele más! No, su coxis, cuidado. ¡Patty, me duele mucho! ¿Patty? ¿Tú quién eres? ¿Gaspar? No. Gaspar, eres tú, no, eres tú, Gaspar. Eres tú, Gaspar, qué mal, Gaspar. ¿No te alcanza con la chamba que no te da, Gaspar? Lo siento mucho, mano, pero... Estás despedido, nomás te digo. Estás despedido. ¿Y tú qué haces acá? Ah, yo pasaba por acá, estoy pasando por acá y como soy fornido y escuché a una chica grito, a un sí, lo escuché grito, quise ayudar, nada más, o sea... Pasabas por acá, justo pasabas por acá. ¿Él te dijo que hagas esto? Dime si él te dijo que hagas esto. No puedo responder eso, no puedo responder. ¡Ay, cómo se te ocurre! ¡Me mataste de susto casi, estúpido! Ah, no, no, escúchame, escúchame. Yo solo quiero ser cuero. ¿Quién se mire? ¿Quién se mire? ¡Ah! ¡Ay, idiotas! ¡Un bésil! Pati, yo la verdad... ¡Cállate! Solo quiero ser tu héroe, ¿eh, Pati? Tu héroe, Pati. Tú tienes la culpa, ¿ves? ¿Cómo te vas a dejar pegar por una mujer hoy? ¿Que yo tengo que...? ¡La culpa! ¿Cómo te vas a dejar pegar? ¡Aaah! Nadie la ignora. Llegó al menú. Ah, Pati. Patisita. Pensaba no traerte tu menú, pero me va a quedar mal con mi tía Moraima por un tarado como tú. ¿Te estás bien? ¿También? ¿Pasas algo? ¡Sál, sal de acá! ¡Sál de acá! Estoy bien. No, capaz te ha pasado algo, pero después de la gomiada que le metiste a la pala. No, no, lo que pasa es que sí que le meto más pica a la bicla. Que mucha competencia. ¡Ay, pura moto, pura moto! Y no necesito ir más rápido. Pati. Si quieres... Te la enchulo. ¿No? 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 Y por último, ¿qué le dirías a todas las personas que te están viendo para que se animen a venir a ver tu muestra? Bueno, que está hecho con mucha honestidad y espero de todo corazón que les guste. Es un trabajo precioso que no se pueden perder. Él es Cristóbal Montalbán y su muestra estará aquí en el mic hasta el día martes, así que no te la pierdas. ¿Ves? Fue súper sencillo. Ahí está. Ahora lo edito y cuando esté listo lo subo a la página de la galería. ¿Te quedas? Sí, voy a quedarme a ver si hay algo más. Me vas a cargar tus fotos, ¿no? Bueno, chao. Chao. Demasiado loco todo esto. ¡Ali! Hola. ¿Cómo se va a ir la charo sin prepararnos el almuerzo? ¡Desconsiderada! A ver, compadre. Echa acá. ¿Qué? ¡Compadre! ¡Llama a los bomberos! ¡Creo que se están prendiendo las cortinas! ¿Qué dices? ¿Te lo enchulo? ¿Qué me vas a enchular? La bicicleta, Pe. ¿Qué dices? Le ponemos un motorcito, le ponemos su detallito, su cosita. La tuneamos, Pe. ¡Hala! O sea, ¿me vas a enchular mi bici? ¿Ah? ¡Claro, Pe. ¿La vas a convertir en bici-moto? Claro, no dices, no dices que quieres más rapidez, no quieres estar pedaleando, no quieres cansarte, ¿ah? ¿Quieres llegar a más clientes? Ya, Pe. Más billetes, ¿sí o no? Vas a poder hacerle la competencia a quien tú quieras. Y no te preocupes por el billete porque nosotros vamos a asumir, ¿no? Mínimo, por la estupidez que te hicimos. ¿Qué dices? Pero ¿dónde va a salir barato? ¡Ya, Pe. ¡Chula mi bici! ¡Ay, ay, ay! ¡No se diga más! Bien, ahí. Entonces, vamos a ver si el cambio veo. Con una mirada. ¡Guau! ¡Qué fotos tan lindas tomas! Gracias. ¿Y desde cuándo eres fotógrafo profesional? No me considero profesional todavía, pero estoy trabajando en eso. Ah, qué modesto. Para mí sí eres profesional. Es más, a mí me encantaría que hagas mi book. ¿Tu book? Claro, mi book de modelo. Todas las modelos necesitamos un archivo fotográfico para presentarlo a las marcas y conseguir contratos. Entiendo. ¿Y tú quieres que yo te haga esas fotos? ¡Ay! Estoy segura que frente a tu lente me voy a ver hermosa y radiante y todas las marcas me van a llamar para lucir sus productos. ¿Te animas? No sé, Kimberly. Gracias por la propuesta, pero no creo que pueda. ¿Y por qué no? No quiero ningún problema, tú sabes. Pero te voy a pagar muy bien por las fotos. ¿Me vas a pagar? Sí, claro. No pretendo que me las hagas gratis. ¿Cuánto quieres por la sesión? No sé, nunca he hecho un book para modelo. ¿Qué te parece? Unos 500 dolaritos. ¿500 dólares? Sí, te voy a pagar la mitad ahora y la mitad cuando termines de hacerme las fotos. ¿Qué dices? El motor que le vamos a colocar es un motor que te va a permitir ir a 50 kilómetros por hora. Así vas a poder llegar a tus clientes mucho más rápido. ¡Hala! 50 kilómetros por hora es un montón. Sí, sí. Es una velocidad considerable. Pero no te preocupes que le vamos a poner unos frenos de poder y le vamos a cambiar las llantas, con lo cual vas a poder controlarla como si nada. Ah, bobinazo. ¿Y para eso necesito brevete o así no me gusta? No, tranquila, tranquila. Para eso no se necesita brevete. Pero lo que sí vas a hacer es que tienes que tener tu casquito y todos los elementos de seguridad. Ay, ay, ay. Como siempre, como siempre. Ay, tenme unos puntos a la cama. ¿Y qué color te gusta? ¿Para qué? Conséntrate, pe. Para la bici, pe. ¡Ah, para la bici! Un amarillo pastito. ¿Tenemos amarillo? Voy a ver, voy a ver. Voy a ver, voy a ver. Oye, Willy, ¿hace cuánto eres mecánico? Eh, más o menos hace unos cuatro meses. Pero siempre, siempre armamos mis cositas, ¿no? Siempre sigo curioso. Se ve, se ve que la conoces. Sí, sí, sí. Y recién estamos empezando. De acá un tiempito, unos años, me gustaría tener mi franquicia, pe. Joel González, la leyenda. ¿Qué te ríes? ¿Que no crees que puedo tener mi franquicia? No, no, no puedo. Me río porque tú cua, cua, cua. Es hora de mis tantas gracias, pe. Sí, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡FGP! ¿Qué fue? Ya, he visto todo. A ver, a ver. Tenemos amarillo plátano. Amarillo pollito bebé. Amarillo sol de media tarde. Y tenemos este amarillo de patitis que ya está que se acaba. ¿Cuál va a querer? Amarillo pollito bebé. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Y, ahí, un detallito más. Y por la canastita, ¿qué color que es? Ah, un rosa Barbie. ¿Quién? Vaya a ver. ¿Qué, busco en la mansión? Vaya, a ver, a ver. Uy, va a quedar linda. No, no, otra buena, otra buena. Qué lindo. Baila, baila, baila para mí. A ver, chicos, una pausita que he traído postrecitos. Churritos con marja blanco. Ah, y esto corre por mi cuenta. ¿Cómo va a ser? Ah, para que veas. Ahí está. Oye, más bien, vayan a verse las manos, ¿ah? Que así no van a comer. Luego me echan la culpa que se enferman, que no sé cuánto. No, ya, 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 ya. Voy a poner la mesita. Mientras y comemos todos juntos. ¿A pesar de la estupidez que hemos hecho? A pesar de la estupidez que me hicieron. Ya, vayan a verse las manos. Apúrense. Oye, oye, ¿por qué tienes que decir eso de la estupidez que hicimos? Ya, ya fue, ya. Pero es verdad, pues. Y no necesitas mucho, mira, para llamar su atención. ¿Eh? Ahora bien, ¿tú crees? Solamente tienes que ver cómo te trae el postrecito. No, 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 no. Nos ha traído el postrecito. Joder, yo soy la excusa. Yo soy la excusa para que no sea muy evidente. ¿Tú crees? No, no, no. Es una cortesía. Mira, 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 mira. Mi abuelita Lisa era bruja. ¿Ah, ya? ¿La partera? No, la... Por perto mamá. Ah, ya. Y yo era de su don. ¿Ah, sí? Claro, es evidente. Mira, mira. Tiene su poder. Tiene su poder. Oye, ya apúrense. ¿Estás segura? Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Ya está limpia. Y ya está limpia. Y ya está limpia. Gracias por ver el video.